Hola, mi nombre es Charlotte Pagés y hoy les voy a compartir una secuencia de yoga que se va a enfocar en invocar los cuatro elementos a nuestro cuerpo, a nuestra energía y esto nos va a ayudar a asimilar diferentes emociones y con ello vamos a encontrar un mejor equilibrio en nuestras vidas, vamos a trabajar por medio del agua, del aire, del fuego y de la tierra entonces comenzamos, bien, nos vamos a sentar, penas cruzadas, su casana, postura fácil, tu espalda está recta hombros hacia arriba, inhala y exhala, hombros hacia atrás, otra vez inhala, cierra tus ojos, exhala inhala exhala llevamos brazos al cielo, junta tus palmas arriba de tu cabeza y exhalando lleva palmas juntas hacia tu pecho en Anjali Mudra inhala, subes brazos y exhala, regresas tus palmas a tus rodillas ahora como si alguien te jalara hacia atrás al inhalar, vas a encorvar tu espalda, metes tu ombligo, te jalan hacia atrás sigues inhalando, abres tu pecho y sueltas tu cuerpo hacia el frente exhalando, abriendo tu pecho, abriendo tu cuello imaginándote que estás adentro del agua y esa misma corriente del agua es la que está moviendo tu torso como si fueras una planta al fondo del mar exhala 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 siente esa sutileza de movimiento siente cada vértebra inhala exhala regresas, inhalas, subes tus brazos, abre tus ojos, mira de al frente y exhala, bajas, camina tus manos hacia el frente postura de la baja, inhalando, activa tus pies adho mukha exhala pierna derecha la elevas y aquí vas a abrir tu cadera, dobla tu rodilla quieres tocar tu glúteo pero vas a seguir ese movimiento haciendo un círculo grande regresando esa rodilla derecha a la izquierda inhalas, subes exhala inhala siente ese movimiento en tu femur exhala inhala exhala inhala y al exhalar vas a llevar esa rodilla al frente de ti la acuestas al tapete relaja tu pie izquierdo manos en el piso inhala abre tu cuello y al exhalar te inclinas hacia el frente y ese mismo movimiento que hiciste al principio sentado, sentada lo vuelves a hacer inhalando, mirada al frente exhala bajas inhala exhala y ves sintiendo como se empieza a relajar tu cadera una más inhala y exhala regresas manos al lado de ti subes activa pie izquierdo inhalando mirada al frente y exhala y exhala adho misma pierna derecha la elevas abre tu cadera pie entre tus dos manos corredor aquí entra brazo derecho vas a rotar hacia tu lado izquierdo doblando solamente rodilla izquierda y tus brazos los extiendes pierna derecha bien extendida y al inhalar encordas y exhala bajas dejas caer el torso tu pierna izquierda se mantiene doblada y así como el agua hoy fluyo con lo que la vida me da y dejo ir lo que ya no necesito inhala exhala regresas corredor pierna derecha al cielo ecapada aquí con cadera cerrada y llevamos pie al frente y entramos a aire baja rodilla izquierda empuja cadera hacia el frente que tu rodilla no pase de los dedos de tu pie derecho y desde aquí abres como si fueras a recibir un abrazo abre haces un arco y al exhalar te inclinas hacia el frente inhala abres abre tu cuello exhala inhala una más exhala con pie izquierdo activo subes elevas rodilla izquierda y nos vamos a un guerrero 2 llevas dos brazos hacia arriba inclinas esos brazos hacia atrás bajas recorres el tapete y subes de nuevo inhalando exhala inhala exhala mantén ese movimiento abriendo tu pecho abriendo costillas y regresas al frente pierna derecha al cielo con cadera cerrada inhala y al exhalar baja tu rodilla derecha baja rodilla izquierda te sientas y llevas mano derecha hacia atrás brazo izquierdo hacia arriba eleva tu cadera y al exhalar te vas al frente y lado contrario inhala exhala una vez más inhala te quedas aquí exhala mirada al cielo o a tu mano regresas manos al piso en posición de vaca activa tus pies adho mukha svanasana cruza tus pies jump through puedes nada más hacer un brinquito o caminando lleva tus manos atrás de rodillas abre tu pecho hombros hacia atrás importante aquí la espalda se mantiene recta si quieres te quedas aquí o extiendes navasana ahora vas a cerrar tus puños dejando solamente pulgares arriba y los llevas hacia tu ombligo y empezamos a invocar el fuego en nosotros determinación hoy invoco la determinación en mí con fortaleza lleva brazos al cielo inhala exhala caminas o saltas y te vas a una tabla y lentamente bajas chaturanga urbamukha inhalando exhala aduk pierna derecha al cielo pie entre tus dos manos baja rodilla izquierda subes brazos junta tus palmas y rotas hacia tu lado derecho codo izquierdo por fuera y mirada hacia tu lado derecho tu corazón apunta hacia el lado derecho variante para los que quieran separan rodilla y mirada hacia atrás y aquí quieres también alargar tus costillas de tu lado derecho regresas manos al piso pierna derecha al cielo ecapada bajas aduk dobla tantito rodillas jump through te sientas extiende solamente pierna izquierda pierna derecha la doblas subes brazos rotas hacia tu pierna izquierda acuérdate pie izquierdo en flex y bajas hacia esa pierna si puedes toma los pies si no manos al piso si tienes un cinturón con el cinturón te detienes y jalas lentamente acercando primero tu estómago hacia la pierna tu pecho lo último lo último que baja es tu cabeza regresas cruza tus piernas jump hacia atrás y hacia caminas los saltas chaturanga urba mocha inhala adho mocha exhala pierna derecha al cielo ya cadera cerrada pie entre tus dos manos subes brazos inhala ahora vas a hacer puños esta vez tus pulgares van a entrar doblas esos dedos sobre tu pulgar dobla tus codos y pateas hacia atrás elevando pierna izquierda y brazos hacia atrás junto a homóplatos mirada al piso y entramos a tierra y tu mirada fija hacia la tierra siente la conexión entre tu pie derecho y la tierra y en la quietud hoy encuentro equilibrio y armonía dobla rodilla derecha pie izquierdo en puntita suelta esas manos inhala y exhala bajas tus manos a corredor pierna derecha al cielo ecapada tu pie queda por fuera de tu mano derecha baja rodilla izquierda y lentamente vas a ir bajando tu torso si quieres o puedes pones tus codos al piso y vas acercando tu cabeza hacia el piso manos al piso manos al piso rodillas y tu corazón y tu corazón hacia el frente pies activos tus arcos activos bien y si puedes vas a hacer una contracción en tu piso pélvico para que la energía se contenga baja baja tus manos de aquí si quieres salta o camina tabla chaturanga urbamukha inhala exhala adho pierna izquierda le elevas abre tu cadera dobla rodilla tu pie quiere tocar el glúteo y aquí vamos a hacer cinco círculos lentos sintiendo esa rotación en el fémur vamos a liberar cualquier tensión que sientas en tu zona pélvica inhala y exhala doble esa rodilla acuesta tu pierna en el piso relaja en peine derecho alargas tu cuello inhala y exhala te inclinas hacia el frente inhala exhala inhala exhala mantén ese movimiento siente tu columna en ese movimiento de agua manos al piso eleva torso activa pie derecho pierna izquierda al cielo vuelves a abrir esa cadera inhala exhala pie entre tus dos manos bien rotas por tierra hasta que tu rodilla derecha ahora dobla estás rotando hacia tu lado derecho pierna izquierda bien extendida brazos extendidos y al inhalar encorvas como si alguien te jalara desde el cielo y al exhalar te sueltan tu rodilla tu rodilla se mantiene doblada es solamente un movimiento de columna manos al piso rotas hacia el frente de nuevo a corredor pierna derecha al cielo inhala y entramos a aire pie izquierdo al frente baja rodilla derecha empuja cadera hacia el frente abres esos brazos haces un arco a darle espacio a tus pulmones y al exhalar hacia el frente inhala abres exhala inhala abres exhala al frente separa rodilla derecha subes guerrero dos brazos hacia atrás mírate que tienes una pelota y bajas por atrás al centro al frente y subes en cada movimiento estás inhalando al subir abres costillas exhalas sueltas inhala hoy expreso mi verdad y regresas al corredor pierna izquierda al cielo decapada y rodilla izquierda al piso en medio del tapete baja rodilla derecha lleva tu cadera hacia atrás y ahora con tu mano izquierda hacia atrás elevas cadera y brazo derecho hacia atrás elevas inhala y al exhalar te inclinas hacia el frente baja cadera ahora al lado contrario eleva cadera alargas brazo izquierdo exhala hacia el frente una más y te quedas ahora con tu brazo derecho ahora con tu brazo derecho elevado lentamente baja cadera regresas manos al frente postura de la vaca activa tus pies inhalando exhala adho mukha jump through cruza piernas navasana nos vamos directo a ese navasana puños pero tus pulgares se quedan elevados y llevas esos puños hacia la zona de tu ombligo y ahí está el fuego generándose lleva toda tu atención a la zona de tu ombligo al plexus solar espalda recta hombros hacia atrás abre tu pecho elevas brazos inhala saltas o caminas y te vas directamente a un chaturanga urba inhala exhala adho mukha pierna izquierda la elevas con cadera cerrada vientre tus dos manos corredor bajamos primero rodilla derecha y de aquí brazos al cielo junta palmas y rotas a tu lado izquierdo coo derecho por fuera y en cada exhalación vas trabajando en esa torsión y aquí entra la digestión aquello que asimilas si puedes separar rodilla derecha regresas al centro baja tus manos pierna izquierda al cielo ecapada y lleva tu pierna ah no perdón bajas inhala dobla tantito rodillas y al exhalar cruzas tus piernas te sientas extiende pierna derecha y dobla rodilla izquierda subes brazos inhala y aquí seguimos digiriendo asimilando bajas hacia tu pierna derecha si puedes toma tu pie inhala y al exhalar se acerca tu estómago luego tu pecho y deja que solito tu estómago se comprima regresamos cruza tus piernas brazos al cielo y de aquí si quieres jump through hacia atrás chatura urba inhala adho mukha exhala pierna izquierda al cielo pie entre tus dos manos corredor subes brazos y entramos a tierra a esa quietud vas a cerrar puños con dedos gordos adentro pateas pierna derecha hacia atrás elevas esa pierna y empuja tus manos hacia atrás pie derecho en flex tu pierna izquierda en una micro flexión y jala tus hombros hacia atrás dale espacio a tu cuello ahora separa esas manos dobla rodilla izquierda pie en puntita y desde ahí haces un corredor largo manos al piso pierna izquierda al cielo ecapada y pie por fuera de tu mano izquierda baja rodilla derecha y acercamos torso al piso y siente esa conexión con la tierra manos al piso separa rodilla derecha y camina pie derecho al frente mala asana baja cadera recuerda que no se te encorbe tu espalda y tus codos abren rodillas mirada al frente tus hombros hacia atrás manos al piso saltas o caminas chaturanga urba moca inhala y de aquí rodillas al piso si necesitas abre tantito más rodillas y lleva cadera hacia atrás frente al tapete y alarga tus brazos y te quedas en balasana cuando te sientas listo listo llevas manos al lado de rodillas y lentamente vas a ir desenvolviendo tu columna vertebral hasta elevarte bien esa fue la secuencia de los cuatro elementos y también dentro de esa está el quinto elemento que es espacio en cada postura le estamos dando espacio a nuestro cuerpo para recibir trabajar lo que tengamos que trabajar y soltarlo y pues bueno espero que lo hayas disfrutado recuerda de seguirnos en zona franca y mi nombre es Charlotte Pagés gracias